Bueno, buenas tardes compañeros, doctora. Mi compañero Aldo, que está fuera de la ciudad, nos va a poder comentar. Entonces, yo le voy a hablar acerca del traumatismo palpebral y su reconstrucción. Ahora sí, traumatismo palpebral y reconstrucción. Vamos, la siguiente. Bueno, la siguiente. Bueno, vamos a iniciar con una evaluación del paciente. Va a ser muy importante procurar primero la estabilidad del paciente politraumatizado para luego iniciar con la reparación de estas estructuras. Vamos a interrogar al paciente cómo sucedió para saber el mecanismo de estas lesiones. Muy importante también limpiar las heridas, evaluar la extensión y profundidad de las heridas para luego realizar una planeación de tratamiento. Valorar bien importante, diplopía o hipoestesia de nervio pervitorio. Vamos a hacer una evaluación. Número uno de la movilidad extracular limitada para ver si hay hipoestesia, si hay enestalmos, disculpen, epistaxis, epífora, emfisema subcutáneo, también deformidad espacial como telecanto, tosis del globo, aplanamiento de la eminencia malar, discontinuidad del reborde y trismo y mala oclusión de los dientes. Siguiente. Vamos en los ojos, vamos a medir la visión, sospechar de emblopías por dichos traumas, evaluar neuropatía óptica traumática e insistir en la evaluación, aun cuando los pacientes muchas veces luego de un trauma no nos van a querer colaborar, puede ser que estén intoxicados o incluso letárgicos. Siguiente. Los párpados, vamos a evaluar su extensión, la localización de las lesiones, la gravedad de dicha lesión, vamos a evaluar los márgenes palpebrales, hacer énfasis en las lesiones canaliculares, de qué manera vamos a, si sospechamos que hay una lesión canalicular, vamos a hacer una intubación con una sonda Bowman 1-0, examinar la lámina anterior en busca de grasa orbitaria, evaluar también movimientos de párpados para así lograr descartar lesiones cerca del nervio facial, examinar movimientos faciales y vamos a evaluar las cejas para descartar lesiones en rama frontal. Siguiente. Vamos a clasificar también estas lesiones de tejidos blandos como contusiones, abrasiones, arratamiento o abulsiones, punción, laceraciones y las vamos a dividir estas en simples o en complejas. Siguiente. Las contusiones, estas van a ser lesiones meramente superficiales, no van a comprometer la funcionalidad del ojo o de los párpados, el tratamiento va a ser conservador, meramente vamos a utilizar limpieza y vamos a usar antimicrobianos y en estos casos no va a ameritar un tratamiento quirúrgico. Siguiente. Abulsión, esta va a implicar una ruptura y una discontinuidad del tejido tisular, se va a presentar principalmente en lesiones contra el suelo, les comentaba a unas compañeras que eso pasa muy seguido en pacientes, accidentes en motocicleta, pues tienen su accidente, golpean contra el suelo, esto causa abulsiones y vamos a pensar en una discontinuidad tisular antes que en una pérdida tisular. Siguiente. Las funciones, estas van a ser con objetos punzantes agudos y lo característico de estas lesiones va a ser que su entrada va a ser muy pequeña, pero van a ser de gran extensión a profundidad. Siguiente. Laceraciones. Las laceraciones simples, estas van a ser con objetos afilados usualmente, tienen bordes definidos, su cierre primario va a ser en una sola capa y su cicatriz va a ser mínima. Siguiente. No así las laceraciones complejas, estas van a tener bordes desgarrados y van a ser extensos, va a afectar capas más profundas, su cierre primario va a ser por capas y los resultados van a depender en gran manera de la habilidad quirúrgica del cirujano que lo realice. Siguiente. Siguiente. Las laceraciones canaliculares y del margen palpebral se debe sospechar de una lesión canalicular en cualquier lesión que sea en rostro. Vamos a evaluar mediante una sonda Bowman 1.0 o inferior y si requiere, estas van a requerir una reparación muy minuciosa. Siguiente. Siguiente. Ahora vamos con las fracturas de los huesos de la cara. Los huesos de la órbita van a estar constituidos por huesos del cráneo y cara. Principalmente las estructuras que se pueden afectar son el ápex, el techo y la pared lateral. Suelen presentarse en líneas de sutura entre estos huesos y vamos a sospechar en fracturas de mi orbital en más de un punto. Y se puede separar el sigoma del resto de las estructuras. Siguiente. Vamos también con las fracturas por estallamiento. Estas las vamos a dividir en las fracturas de la pared medial y las del suelo de la órbita. Estas pueden comprimir el contenido orbital y el seno atmoidal y maxilar. Un signo clínico bien característico de estos va a ser pacientes que tengan un estradismo restrictivo. Se puede presentar en oftalmo por expansión orbitaria y se pueden observar movilidad disminuida. También va a haber hipoestesia y la diplopía va a indicar una fractura del suelo de la órbita. Con estos pacientes se recomienda realizar un ataque para apoyar el diagnóstico y podemos hacer pruebas de movimientos forzados con anestesia local. Este tipo de fracturas sí las tenemos que reparar lo antes posible. Luego vamos con las fracturas del sigomático maxilar o entrípode. Estas se van a asociar a golpes en la mejilla. Sus signos clínicos se asocian con distopia canta lateral. Va a haber retracción palpebral, dosis del globo en oftalmos, trismos y diplopía. Dependiendo del desplazamiento del globo se puede sospechar de la extracción de la fractura. Y no debemos confundir esta con una fractura por estallamiento. Y se debe igual operar lo antes posible. Luego tenemos la etmoidal nasoorbitaria. Esta se debe a que esta es una de las partes más débiles de la órbita. Y se va a producir un efecto de fractura en telescopado de la etnoides nasoorbitario bilateral. La mayoría de estas presenta telecanto medial, así como de acerocistitis y lagrimeo. Siguiente. Luego tenemos las fracturas de Lefort. Estas se van a clasificar en tres. Se denominan como fracturas de Lefort por René Lefort, que él describió los pilares de la resistencia del esqueleto facial. La fractura de Lefort 1, esta va a suceder cuando el maxilar inferior se separa del resto de las estructuras. Y esto va a evitar que el paciente pueda cubrir sus dientes correctamente. La de Lefort 2 va a ser cuando la órbita anterior se afecta y se para el maxilar y la órbita medial del resto de las estructuras. Y la de Lefort 3 ocurre cuando se para el maxilar y el sigoma del resto de la bóveda craneal. Siguiente. Les tengo la imagen para que podamos observar cada una de las fracturas de Lefort. Siguiente. Luego vamos con la neuropatía óptica traumática. Esta es el resultado de una lesión del nervio óptico. Puede tener dos mecanismos, el directo y el indirecto. El directo se va a ocasionar con un impacto al nervio. El indirecto va a ser secundario a una conclusión o traumatismo. Así que todos los pacientes que tengan una conclusión o traumatismo pueden tener una neuropatía óptica traumática. El daño a la valicularización en el nervio óptico puede producir una pérdida de la visión y se recomienda también utilizar un ataque para descartar fragmentos óseos o hematomas periósticos. Siguiente. En estos pacientes, cuando no tengamos una contraindicación directa para dejar esteroides, se deja una megadosis de esteroides. Se prefiere un tratamiento conservador. Si no hay mejoría en las primeras 48 horas de estas megadosis de esteroides, se va a considerar la descompresión quirúrgica del canal óptico. Solo que hay que valorar primero con el esteroide, ya que no existe una prueba concluyente de la eficacia de este tipo de descompresión del canal óptico. Y pues si tiene riesgos, entonces hay que valorarlo. Ahora vamos con la reparación de los tejidos blandos. Las laceraciones pequeñas se pueden hacer con anestesia local. También existe la de exibotisular para hacer una reparación sin anestesia. Ahora, las laceraciones complejas sí se debe hacer con anestesia general dependiendo de su extensión. Y debe ser antes de las 12 a 24 horas. Las fracturas que van asociadas a las laceraciones faciales se van a reparar al mismo tiempo que la laceración o 3 a 5 días después cuando la inflamación disminuya. Siguiente. Luego de la cirugía se van a prescribir antibióticos de amplio espectro profilácticos. Siempre se van a hacer, aparte de colocar anestesia general, se va a aplicar anestesia local con adrenalina. Y se va a hacer una limpieza vigorosa antes de la cirugía. Siguiente. 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 La reparación de las laceraciones simples. En esta, antes de iniciarlas, vamos a hacer una exploración profunda de las heridas para asegurarnos que no hay lesiones más profundas. Como por ejemplo en la imagen, tal vez no se nota tanto porque está en blanco y negro, pero hay exposición de la grasa orbitaria. Al haber exposición de la grasa orbitaria sabemos que va a ser lacerado o herido el septo. Entonces debemos descartar que haya una lesión en ojo, en el céfalo o en la presencia de un cuerpo extraño. Siguiente. Para reparar estas laceraciones debemos, perdón, vamos con las reparaciones del men anterior. Para estas reparaciones vamos a utilizar hilo nylon 6 o 7 ceros con aguja de corte inverso. Y cuando vamos a hacerlo en tejido más grueso, como por ejemplo la ceja, vamos a usar nylon 4 o 5 ceros. Siguiente. Ok. Entonces vamos con la reparación de las laceraciones complejas. Bueno, inicialmente vamos a usar anestesia general en estas, lo vamos a hacer directamente en quirófano. Vamos a hacer una limpieza de la herida profunda. Vamos a buscar que no hayan cuerpos extraños. Vamos a inspeccionar muy bien esa herida. Bien importante que no se debride la herida ya que hay mucho tejido que usualmente, tal vez en otras partes del cuerpo, si lo debridamos. Aquí puede ser un tejido que puede sobrevivir, por así decirlo, y no es necesario debridarlo. También vamos a hacerlo por el cierre por capas. Vamos a iniciar haciendo el cierre por la capa más profunda, iniciando por conjuntiva, tarso y aponeurosis del elevador. Luego de esto vamos a hacer un cierre en la capa subcutánea con hiloferbible. En este caso utilizaríamos dicril 4 o 5 ceros. Luego vamos a hacer un aproximamiento de la capa superficial con puntos sueltos. Esto vamos a usar nylons 6 o 7 ceros en piel de párpados y ya en piel más gruesa, como les decía, de las cejas, se puede usar 4 o 5 ceros. Luego del cierre se deja antibiótico profiláctico, como les había mencionado. En este caso se puede poner en un guento. Siguiente. Aquí tenemos una lesión, una laceración compleja, como podemos ver. Está bien amplia. En este caso se pusieron, podemos ver por acá, puntos de sujeción para poder identificar y controlar mejor los tejidos. Este fue un caso en el cual había un vidrio que entró por córnea, entonces se hizo una enucleación. Se fue haciendo luego el cierre por planos y luego podemos ver aquí el postoperatorio y aquí nueve meses después ya con su prótesis ocular. Siguiente. Ok, lo vamos con la reparación del margen palpebral. Dale a la siguiente. Ok, en esta reparación del borde palpebral vamos a utilizar también Bicril. Perdón, en este, sí, Bicril vamos a iniciar haciendo la reparación del margen palpebral y vamos a entrar a través de, con la sutura, a través de los orificios de las glándulas de meibomio y vamos a hacer un punto de colchonero. Ahí, luego nos vamos a ir a la placa tarsal y vamos a hacer de dos a tres puntos. Ahí, luego se hace un siguiente punto de colchonero. En la parte frontal, perdón, anterior a la línea gris y luego se cierra la piel. Siguiente. Ok, luego vamos a las, la reconstrucción canalicular y en estos casos se usa, se pueden usar dos tipos de, de soportes. En este caso puse la del soporte de Crawford, pero también está la de cola de cerdo, creo que te decía, o algo de cerdo, no me acuerdo. Bueno, entonces, aquí vamos a paso por paso, iniciar colocando el soporte de Crawford a través del punto lagrimal, podemos ver acá, a través de la lesión y luego nos vamos hasta el saco. Luego de eso, en la imagen B podemos ver cómo vamos a través del canalículo superior y llegamos hasta el conducto nasal lagrimal. Después de eso, aquí en la letra B, se va a realizar, pues un refuerzo del tendón cantal y luego se cierra piel. Puede ser algo bien a grosso modo lo que les estoy dando, pero pues básicamente eso es. Y el soporte de Crawford se anuda por dentro de la mesa. Siguiente. Ok, luego tenemos los tratamientos de las fracturas faciales. Vamos a empezar con la reparación de las fracturas por estallido, de las cuales ya les había hablado anteriormente. Las indicaciones en estas fracturas para que tengan una reparación quirúrgica va a ser que tenga diplopía de tipo restrictivo y un noctalmo superior a dos milímetros. El libro hablaba también acerca de que debería tener ambos criterios. Si solamente tiene, por ejemplo, la diplopía de tipo restrictiva, podría haber algún tipo de hematoma. Entonces podemos mandar el paciente a casa que regrese un par de días después para ver si esa diplopía resolvió para no llegar a la reparación quirúrgica. En caso de que no haya resuelto, pues sí, sí se realiza. Siguiente. Luego que ya hayamos decidido que sí se va a operar, entonces sí hay que hacerlo lo más pronto posible. Y los objetivos en esta reparación van a ser liberar el tejido orbitario atrapado y recuperar el volumen normal del contenido orbitario. Siguiente. Y aquí tenemos un acceso transconjuntival del suelo de la órbita. En la imagen A podemos ver que se hace una cantotomía. En la imagen B se va a hacer una disección a través del tarso inferior del suelo. Luego vamos a diseccionar en la letra C. Y luego aquí podemos ver un cortez agital de cómo está la lesión. Siguiente. Y aquí otro cortez agital de cómo está la lesión en la letra E y en la letra F. Podemos ver que ya está colocado el implante. Después un tornillo. Siguiente. Ok. Ahora, la reparación de la fractura por estallido de la pared medial. Estas, las indicaciones son las mismas que las anteriores del suelo orbitario. Lo único es que a la hora de realizar el procedimiento se hace con una incisión transconjuntural. Siguiente. Siguiente. Y ahí podemos ver la incisión transconjuntural que se realiza para poder reparar esa, por estallido de la pared medial de la órbita. Siguiente. Ok. Luego tenemos la fractura del complejo sintomático maxilar que está en la fractura en trípode. Las indicaciones para este tratamiento van a ser que tenga deformidad, como podría ser tosis, enoctalmo, retracción palpebral, distopia tantal lateral y aplanamiento de la eminencia malar. También diclopía y trisma. Ok. En esta debemos hacer una reducción abierta para luego realizar una fijación externa. La reducción abierta se realizan incisiones perioculares para acceder al hueso. Se liberan las inserciones de los tejidos blandos en el hueso y esto va a permitir moverlo hasta su posición anatómica. Y luego se realiza la fijación externa en la cual se van a emplear placas de titanio para fijar el hueso en su posición correcta. Siguiente. Y ahí podemos ver la incisión. Siguiente. Luego tenemos la fractura esmoidal nasorbitaria. El tratamiento de esta fractura va a ser similar a las descritas para las de trípode. Estas en lo que respecta a la exposición de los fragmentos óseos, la alineación y la afinación con placas. Siguiente. Ok. Ahora, para estas fracturas debe realizarse, como ya habíamos mencionado anteriormente, una estrategia quirúrgica. Cuando existen múltiples fragmentos desplazados, es posible conseguir el acceso a todo el esqueleto mediante incisiones. Que se pueden hacer a través de la boca, transconjuntivales en el párpado inferior y colgajos coronales en la frente. Eso nos va a permitir tener acceso a todas las estructuras que vienen, desde la frente hasta los dientes superiores. Siguiente. Luego se realiza una reducción y fijación. Cuando los fragmentos son móviles, se pueden alinear. Estos, pues podemos hacerlo en algunas ocasiones con los dedos, con elevadores o con pinzas. Y la fijación va a comenzar con la unión de una placa. De un hueso fracturado a un hueso no fracturado. Luego de eso vamos a un siguiente hueso fracturado. Y este lo podemos alinear con el hueso que está recientemente estabilizado. Para poder estabilizarlos. Siguiente. Luego vamos a los implantes e injertos. Cuando se ha perdido un hueso o una parte de un hueso, se pueden usar implantes de varios tipos. Pues está el Supramid, el Mepor o una malla de titán. Algunos cirujanos prefieren usar implantes autógenos como el cartílago. Pero pues estos son materiales un poco difíciles de manipular. Y el libro hablaba acerca de que tampoco dan algún beneficio extra al paciente. Por lo cual, pues es un poco más complicado. Sería mejor usar un implante. Y esto sería todo. Y eso sería todo. Hay que evaluar tres cosas principalmente. Gracias. Cuando estamos viendo un traumatismo palpebral. El canto está desinsertado. Uno. Dos. La vía lagrimal está seccionada. Tres. La poneurosis del elevador se seccionó. Y como decían, si se ve grasita, pues está la posibilidad de que la poneurosis se haya ido. Y siempre reparar por planos. Yo sí revivo bordes, pero casi casi el epitelio. Para no llevarme mucho tejido cuando vemos que ya los bordes llevan un ratito macerados. Y si hay necrosis, lo más conservador posible. Traten de conservar todo el tejido que pueda. Las vacunas. La antitetánica, en todos los casos. Y la antirrábica. Ahorita vamos a hablar de mordeduras por perro en ciertos casos. Si ven que es un riesgo, pues valorar antirióticos. Y también valorar injertos y colgajos si hay pérdida de tejido. La que sigue. ¿Cuándo piden estudios de imagen en un paciente con una herida palpebral? ¿Nunca, siempre o cuándo? ¿Ahora más? ¿Una radiografía? ¿Una radiografía? ¿Una gimnasia? Piden tomografía, mejor, siempre. ¿Y radiografía no? y si hay un traumatismo contuso pidan tomografía, siempre entre hacer el diagnóstico y cuidar el asunto médico legal, desafortunadamente hay que tener eso en cuenta, y si me ha tocado que traumatismos leves traen fracturas, entonces si tienen dudas, mejor pírales tomografía de órbita simple la que sirve por ti ok Midori, por elección este paciente, ¿cierto? ok ¿llegó a la consulta? ¿cómo fue el golpe, te acuerdas? fue fue una madrugada y fue por un golpe atacaron al paciente y lo golpearon, pero yo creo que traía algo a la otra persona en la cual trae una herida por acá, ¿cierto? ok ¿qué anestesia utilizaste? bueno, ya cuando se reparó el paciente habrá graduado si no si no si no si no porque pero puede ser con sedación o sin sedación ¿qué material utilizaste? para el borde se da ¿se da qué? era seis ceros ajá y en ok ¿cuántos puntos diste en el borde libre? el borde libre se le echó uno alcanzó ¿cómo está? fue uno y pues le rompió el tiempo ok ¿y abajo? ¿acá pusiste algo o nada? ah en el borde y fue uno bueno fueron como dos y fueron dos ok ¿cómo lo suturaste? lo suturé por la línea donde están las 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 glándulas fue uno desde el borde libre hacia el otro borde pero en el fondo con la seda y ahí luego luego pues los bordes tenían que estar recuperaditos y dejamos los 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 larguitas hacia abajo y los los ¿cuándo cerraste? ¿cierto? ¿microscopio? ¿microscopio o no? ¿microscopio? con microscopio siempre usa el microscopio para que vean bien las glándulas del meibomio y que vean el afrontamiento de la parte posterior muy importante ¿me das una más por favor? no traje el después pero le quedó de 10 de calificación ok ¿alguien con esta? ¿o entre todos? ok, es me parece que era un niño tuvo un traumatismo no me acuerdo del caso, fue hace muchos años pero está en una zona cercana al canalículo ¿cómo saben si está seccionado o no? ¿y si está en consulta? ¿y es un niño? ¿con qué? cuando son niños y tienen dudas, van a quirófano siempre porque no saben si está seccionado o no ya está en quirófano hay algunas opciones para saber si está seccionado o no, ahí hay duda ahí yo no podría meter las manos de que está la vía seccionado ¿cómo saben? ¿cómo lo saldeas? ¿con la de Bauman? si aquí está el punto si aquí está el punto ¿por aquí entra? ok si veo que hay una sección tendría que ir mejor para ver si encuentro el punto con otra parte del canalículo ok a veces es complicado no, no a veces siempre es complicado juntar los dos canalículos les voy a decir las opciones que tenemos primero para saber si sí o si no meten una sonda de Bauman y si obviamente se ve está seccionado está seccionado ¿qué hacemos? ¿perdónde está seccionado? ¿perdónde está seccionado? ¿alguien la ha usado? es lo más difícil del mundo a mí me tocaban las guardias de pediatría y a veces era una hora y no encontraba el otro lado pero bueno es una buena alternativa lo que se hace es pasarla por el punto de arriba y darle la vueltita no se tiene que encontrar resistencia se tiene que deslizar hasta que sale por el canalículo si es que no se ve la otra parte si se ve la otra parte pues ya nada más es contactarlo pero es rarísimo que se ve la otra parte segunda opción agar una jeringa con aire le inyecto acá y me pico por donde sale el aire para saber donde está la otra parte del canalículo tercera opción pueden usar floreceína o azul de metileno lo ponen en una jeringa y hacen lo mismo le inyectan por arriba y secan donde está pasando abajo para que vean el otro cabito del canalículo ¿qué hacen primero? primero sondean o primero cierran primero sondean cuando sondean y jalan se acomodan los párpados y ya pueden dar más fácil el punto entonces primero sondean ¿ok? la que sigue por favor José ok ¿está seccionado o no está seccionado? entonces esos son casos de de la clínica ¿cuántos días creen que lleve con esto? Lleva como dos, tres días y era una herida por animal por perro ¿qué hacen? ¿alguien más? exacto primero hay que saber si el perro está enfermo o no eso es importantísimo porque si el perro no lo conoce hay que ponerle la antirábica ¿alguien sabe las dosis de la antirábica? de inuloglobulina yo sabía que era el 0 el 3 al 6 al 9 si el perro tiene sospecha de rabia ¿no? entonces hay que poner la antirábica y la antitetánica ya lo pasaron a su quirófano ¿qué hacen? antes del sondeo antes del sondeo antes del sondeo antes del daño antes hay que irrigar mucho 30-45 minutos de irrigación ¿con qué irrigarían? pueden hacerlo con jabón ¿quieren un pipo? pueden hacerlo con isoína diluido pero mucho media hora por lo menos está irrigando ya irrigaron ¿va a hacer anestesia qué? yo lo haría con general por si tengo que hacer una dacrointubación cerrada ok aquí es posible que incluso el canalículo superior esté seccionado vamos a pensar que no ¿con qué harían la dacrointubación más fácil ahí? a mí me gustaría hacerla con una sonda de Kraukov entonces primero aseo luego paso la sonda y luego cierro ¿creen que me dé ahí? con un cierre simple o harían algún injerto colgrafo caléato en el caso de él cuando yo aproximé esto hacia acá hice un poquito de liberación de los tejidos y me dio para un cierre simple la verdad fue un muy buen resultado pero siempre recuerden la prioridad en este caso es el asunto de la rabia valorar al perro checar que tenga su esquema de vacunación y si no pues ni modo va a la vacuna del paciente junto con la antitetánica la que sigue entonces lavado cierre primario o con injerto antes decían que había que esperar para ver si se infectaba o no yo sugiero no esperar yo sugiero hacer un cierre simple a menos que ya tenga más de 24 horas ahí si podríamos esperar un poco esos son los antibióticos sugeridos puede ser amoxicilina cefalosporina clinda para anaerobios simetropin la antitetánica la antirrábica y en los niños siempre hay que hospitalizar para vigilar la evolución la que sigue ok esto es como podemos reparar secciones de alagra y mal esta se llama monoca o monocanalicular es una suma monocanalicular tiene el filástic y luego en la cabeza tiene como como un platito que al meter la sonda se atora en el punto lagrimal esa es muy buena alternativa porque no necesitan una anestesia general en heridas sencillas ok esta es una sonda de crowford puede haber con olivo sin oliva si van a hacer una de acrointubación y la van a sacar por la nariz tiene que tener oliva porque si no no tienen como atorarse bueno si hay una forma con una para hacer benoclisis ahí se puede desvalar pero es más fácil con oliva y las sacan con un gancho ok y esta es la sonda cola de cochino hay con orificio en la punta o no yo las usaba sin orificio es una cosa bien complicada porque hacen el nudo la pasan y a veces se suelta el nudo y se regresa las que tienen orificio como una aguja pues ya meten ahí la seda y es un poco menos complicado ¿qué seda usan? bueno ¿qué usan? seda seda que... normalmente es cuatro o cinco dependiendo si es un niño por ejemplo pues un poquito más delgadito ok la que sigue José por favor a ver para que más o menos quede claro si yo utilizo una sonda cola de cochino lo que hago es hacer una una ojo ok si yo utilizo la sonda monocanalicular lo que hago es hacer una canalización solamente en un sentido si yo utilizo una sonda de crauco lo que hago es canalizar todo hasta la nariz se pueden usar dependiendo de cómo vean la herida pero generalmente digamos lo más sencillo para mí es la de la intubación cerrada ya que la saben hacer es más sencillo que lo demás la que sigue ok la estaba cuidando la abuelita se resbaló porque se estaba subiendo a un un armario al resbalarse se atoró con la parte que jala y se desgarró todo la abuelita llegó muriéndose de la angustia y los papás culpándola fue un caso muy feo ¿qué le hacen? obviamente anestesia general la meten a quirófano ¿está seccionada la poneurosis? lo más probable es que sí pero está seccionada de manera vertical no horizontal entonces suponemos que no va a tener una tos ¿ok? ¿está acordando? bueno el punto está acá le hicimos ¿qué le hacen primero? le cierran primero la vaca intuban primero intuban al intubarse acomoda el párpado pero también tenía heridas en la piel nada más era la herida posterior también tenía heridas en la piel entonces primero la vaca intuban y luego van cerrando por blancos ¿qué suturas utilizan? es una niña bicril porque ya no necesitan la idea es no quitarle las suturas en el consultorio traten de usar bicril en niños para todo para que se absorba solo y no tengan luego que quitarse la que sigue por favor bueno quedó muy bonita y a la semana me habla la mamá la niña se sacó el tubo no eran dos semanas por favor ¿qué hacen? ¿qué hacen? ¿alguien más? ¿alguien más? yo lo que hice yo lo que hice fue quitárselo en consultorio lo jale un poquito más corté y se le quitó el lagrimio o sea no quedó con lagrimio pero si hubiera quedado con epífora tendríamos que volver a entrar y volver a colocar la zona se le explico a los papás una más por favor y luego hice una cicatriz hipertrógica que en mi vida había visto yo en el párpado en mi vida ¿qué hacen? ¿mande? ¿un colgajo? ¿alguien más? ¿podría ser? ¿sí? 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 esa es una buena alternativa yo lo que hice la pasé a quirófano y le puse betametasona en la herida en la lesión aplanó bien le puse una segunda dosis ¿me pasan la que sigue José? y bueno ese es el resultado como un mes después ya no regresó pero no quedó con tosis quedó la vía lagrimal permeable que finalmente es el objetivo ¿no? que quede lo más estético posible pero siempre es hablarle al paciente y comentarle los riesgos no les prometan que van a quedar como si nada explicarle puede ser que necesite un retoque una segunda cirugía que quede con lagrimeo y cada caso personalizarlo cada caso en niños pueden poner en piel vicril siete ceros para que quede delgadito para que se vea bonito en adultos traten de usar seis ceros en adultos adentro vicril afuera con el náilon o cera pero individualizar no todos los pacientes se manejan igual dudas con heridas palpebrales ¿les han llegado a ustedes a la guardia? nada más ¿quién los manejó? recuerden cuando son heridas en el borde libre pongan seda no se resbala quedan más apretado y se dejan tres semanas no las quiten antes de tres semanas ¿de acuerdo? porque se les va a abrir y va a tener una desepitalización corneal que no se la van a acabar tres semanas seda a seis ceros en el borde libre ¿de acuerdo? y con microscopio para que queden juntas las glándulas de meiboma ok no es complicado pero ya que tienen al paciente ahí si dicen híjole ¿y ahora qué le hago? recuerden siempre canalizar primero suturar por plano si hay grasa chequen la poneurosis si está desinsertada ponerle un puntito a la poneurosis en otro caso no sé que no lo puse de repente nos llegan ya suturados de la cruz verde de la cruz roja de otros lados si ven que están mal suturados quiten los puntos si tienen menos de una semana liberen y vuelvan a suturar de una manera adecuada ¿ok? una más ¿alguien ha leído Stephen King? es un maestro yo no conozco a nadie que escriba tanto y también este para mí es su mejor libro pero la película está impresionante si la pueden ver más que recomendable es una cárcel él es el carcelero y este personaje es un hombre de color afroamericano altísimo fuertísimo que tiene tiene poderes sobrenaturales y está sentenciado a muerte y hay una serie de de prisioneros muy particulares pero es una historia que sí pone la piel chinita ojalá o la lean o la puedan ver ok próxima sesión toca pleforoplastia y botox había pensado en darles el taller pero va a ser mucho entonces el taller lo dejamos al final de de todos los temas y ¿quién va a dar botox? ¿botox también? para pasarte la hojita que viene dentro del frasco con todas las indicaciones contraindicaciones y que tengan más material para ok pues nos vemos al próximo viernes gracias bien bien bien